Ante más de 200 mil personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un mensaje con motivo de su primer año de gobierno. El mandatario hizo un detallado balance de los logros y pendientes. Destacó que de los 100 compromisos fijados hace un año, se han concretado 89. Dijo que su administración impulsa un cambio de fondo a través de la honestidad, la democracia y el humanismo. El cambio que estamos realizando está a la vista. En el periodo neoliberal se hacían leyes sin considerar el interés público. Ahora las reformas a la Constitución tienen el propósito de garantizar el desarrollo del país y el bienestar del pueblo. Reiteró que la economía es una de las prioridades de su gobierno y que si bien aún no se alcanzan los niveles de crecimiento deseado, hay una mejor distribución de los recursos a la par de finanzas públicas sanas. Todavía no ha habido crecimiento económico, como decíamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza. El presupuesto público no se queda como era antes, en pocas manos, sino que no llega a la mayoría de la gente. Explicó que el fortalecimiento del mercado interno prioriza la recuperación del campo, sin comprometer el equilibrio ambiental. Estamos aplicando una nueva política productiva para apoyar la economía popular, fortalecer el mercado interno, impulsar proyectos para el desarrollo regional, fomentar la participación de la iniciativa privada e intensificar la captación de inversión extranjera. También destacó el trabajo de quienes han tenido que dejar su lugar de origen para impulsar el progreso de sus familias y comunidades. Rebe debe reconocerse que un factor principal, que se oiga bien y que se oiga lejos, un factor principal para el fortalecimiento de la economía promovida desde abajo con la gente y para la gente ha sido la aportación de nuestros héroes vivientes, los migrantes mexicanos, quienes en los primeros nueve meses de este año enviaron remesas a sus familiares por 26 mil 980 millones de dólares, el monto más alto registrado en la historia. Este año el salario mínimo se incrementó en 16%, además en materia de empleos, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se han generado 648 mil nuevos empleos, sin considerarlos creados a través del programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y la construcción de caminos, que en conjunto superan el millón de fuentes de empleo adicionales. Como parte de este ejercicio de rendición de cuentas, destacó que gracias al esquema de compras consolidadas de bienes y servicios, su administración ha logrado ahorros por 200 mil millones de pesos, además el presupuesto que ejerce la Presidencia de la República pasó de 3 mil 600 millones a 800 millones de pesos. La principal tarea del gobierno es desterrar la corrupción política, estamos poniendo orden desde la cúpula del poder. Detalló que los fundamentos de austeridad republicana y el combate a la corrupción han permitido la creación y fortalecimiento de programas sociales, sin aumentar impuestos ni incrementar la deuda del país. Destacó el avance de los proyectos de infraestructura, desde la construcción de caminos rurales y carreteras, hasta el nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, la refinería en Dos Bocas y otros proyectos prioritarios. Hemos iniciado los estudios de ingeniería básica del Tren Maya, que están en proceso y se terminarán el próximo 13 de este mes para realizar la licitación de esta importante obra que beneficia a cinco estados del sureste de México, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. El mandatario enlistó las leyes y reformas aprobadas por el Congreso en materia de combate a la corrupción, la ley de austeridad republicana, la de extinción de dominio y la reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la devolución de impuestos. La consulta popular, la nueva ley laboral que garantiza el voto libre, secreto y directo en los sindicatos, la ley de salud para garantizar a todos los mexicanos la atención médica y los medicamentos gratuitos, la cancelación de la mal llamada reforma educativa, así como la reforma a la Constitución que permite a elementos del Ejército y la Marina participar en tareas de seguridad pública e instituye la Guardia Nacional. Este paquete de reformas se complementa con la ley que tipifica el robo de combustibles, la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves. Destacó también la eliminación del fuero al presidente para que pueda ser juzgado en funciones por cualquier delito y la reforma para la revocación de mandato. Además, he enviado al Congreso una reforma para elevar a rango constitucional el derecho a las pensiones de adultos mayores y de personas con discapacidad, así como las becas a estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. En los hechos, pues, estas modificaciones configuran una nueva Constitución que refleja las demandas y la voluntad del pueblo. El mandatario aseguró que el país está en un proceso de transición y habló sobre el tiempo que requerirá consolidar la transformación. ¿Cuánto tiempo necesitaremos para consolidar la obra de transformación? Pienso que un año más, es decir, en diciembre, y aquí nos vamos a volver a encontrar, de 2020, ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva. Para entonces, ante cualquier circunstancia, será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el periodo neoliberal o neoporfirista. Ahora, estoy seguro de que cuando cumplamos dos años de gobierno, los conservadores ya no podrán revertir los cambios.